Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, gracias, gracias por permanecer con nosotros en el ámbito político. Marino Collante, ex candidato a senador por Santiago del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, renunció. Dice Marino Collante, antes de romper lazos de amistad, renuncio. Eso es directamente a su compadre. ¿Cómo que antes de romper lazos? A su hermano Danilo Medina. ¿A su hermano? Que él dice ahí, en esa carta que hizo pública, que Danilo Medina lo abandonó. Y yo digo, lo engañó. Que Danilo Medina lo engañó. Lo engañó. Es que Danilo vendió a todo el mundo, no fue solamente a él. Le digo, Marino, ven, vamos a sentarnos. Tú tienes que ser el candidato a senador de Santiago. Pero eso fue antes de él hablar con Jorge. Yo te garantizo, Marino, yo te garantizo todos los recursos necesarios para tu campaña. ¿Y de dónde va a poner Danilo dinero? A Dios de los cuartos que le da la Junta, que le daba 500 millones de pesos. ¿Al PLD? Al PLD. Ahora yo te voy a decir una cosa. Óyeme, déjame decirte antes del liqueo. De ese dinero que le da la Junta, debió darle a Marino Collante lo que le prometió. Marino gastó en su campaña. Y yo soy testigo. A mí no me pueden contar. 30 millones de pesos. Diablo. De manera conservadora. 30 millones de pesos gastó Marino Collante. De su bolsillo. De su bolsillo. A mí no me pueden hacer cuenta. O sea que el PLD no le dio ni un chelio a Marino Collante. Tú sabes por qué no gastó más. Que voy a ser indiscreto en esa parte. Y le pido perdón a mi amigo Marino Collante. Voy a ser indiscreto. Tú sabes por qué no gastó más dinero. Porque su hijo, que está al frente de la compañía, le dijo, papá, en una reunión que lo llamó a capítulo al padre, al candidato del PLD. Lo sentó en la mesa durante la cena con la familia, tus demás hermanos. Le dijo, está en peligro el patrimonio. Lo vamos a tirar a la calle si no lo cuentas. Papá, no hay más dinero ya. Con eso te va a manejar y te queda tierno. Con eso, 30 millones de pesos. Cuando eso quedaban, como 2 millones y medio de pesos. Y ya Marino proyectaba que iba a necesitar más. Y dio viajes a la capital donde Danilo. Y lo dejaron solo. Y Danilo metiéndole cuentos. Y metiéndole cuentos. Espérame ahí. Y de lo poco de esos 30 millones, él fue entregando dinero a dirigentes del PLD. ¿También? Que lo engañaron. Que les robaron. El diablo. Que lo metieron al medio y que no le hicieron el trabajo. ¿Cómo es la vaina? Porque usted puede decir lo que usted quiera del candidato Marino Collante. Pero si usted no hizo su trabajo, ¿cómo va a ser claro que se tiene que joder? Tiene que. Entonces. Si usted no hizo el trabajo como presidente del partido, se tiene que joder el senador. Se tiene que joder el candidato. Y dicho sea de paso. ¿Y quién solo llega? Miren, Marino Collante en la provincia sacó más votos. ¿Qué el partido? Que el candidato presidencial. ¿Cómo es? Nuestro hermano Avel Martínez. O sea que el candidato hizo el trabajo. Hizo el trabajo. Él hizo el trabajo. Diablo. Lo abandonaron. O sea que Danilo. Lo engañaron. Y eso es Danilo Medina jugándole una traición a su compadre. Entonces, Antonio Peña Mirabal. Atención, Antonio Peña Mirabal. ¿Qué tiene que ver Antonio Peña Mirabal? Que ha salido a detractar a Marino Collante. Diciéndole que eso es mentira. Que eso no fue así. Óigame, yo soy testigo. Yo estuve ahí. Escúchame. Yo fui parte del equipo de comunicación de Marino Collante. Entonces, a mí no me pueden hacer cuento. A Marino Collante lo abandonaron. ¿Cuál es la función de Peña Mirabal en el PLD de Santiago? Mírenlo ahí en pantalla. ¿Él es presidente del partido? Sí. Pero Peña Mirabal, lo que tú debiste fue haber presentado lo que tú le diste a Marino Collante para que él sustentara su campaña. ¿Cómo salía a decir? O lo que usted diligenció con el partido. Exactamente. Como el presidente del partido. Lo que usted trajo a Santiago para que la senaduría estuviera garantizada en votos. Eso es lo que usted tenía que salir. En esa misma nota que usted publicó ahí. Tenía que publicar eso. Porque mire, Carlos Amarante Várez dice, Marino Collante es un buen compañero. Le aprecio. Siempre creí que lo estaban utilizando con lo de la candidatura a senador. Lo hicieron sin piedad. Casi con alevosía. Algo muy común en nuestro PLD. O en Danilo. Donde se juega. Déjenmelo ahí. Póngalo, póngalo, póngalo. Déjenmelo ahí. Donde se juega y se sacrifican las aspiraciones de muchos militantes. Qué vergüenza. Y Antonio Peña Mirabal le contesta a Carlos Amarante Várez. Quien lo dice desde el dolor de ver a un amigo como Marino Collante sacrificarse. Sabiendo que se iba a ir al carajo porque lo abandonaron y lo traicionaron. Y dice Antonio Peña Mirabal, caramba, Carlos, ese comentario no se corresponde con lo que en medio de la campaña me planteaste. Retiren a Marino, que ese no va para parte y apoyen a Demóstenes. Entiendo el momento en que te encuentras en nuestro PLD. Y la verdad os hará libre. Antonio Peña Mirabal. ¿Y quién fue el que le dijo que lo sacaron? Carlos Amarante Várez tenía la razón. Porque él sabía que a Marino Collante lo iban a abandonar como lo abandonaron. Lo dejaron solo y le robaron. Pero caballero, si dejaron solo a Abel Martínez y lo tiran al medio. ¿Qué ustedes esperaban que iba a suceder con Marino Collante? Abel Martínez que se echó el partido encima. Y salió a recorrerlo solo. El país entero. ¿Ustedes no vieron al candidato ese, el trujillita ese de Danilo Medina, al lado de Abel Martínez en ninguna parte del país? ¿No fue? Que le hacían más daño que bien. Como quiera. Le puso a Francisco Javier. Y se mandó. No, no, no. Mandó Francisco. Con la intención de que se mandara en un momento específico y estratégico de la campaña. Y se mandó. ¿Para qué? Para hacerle daño al candidato. Ahora cuidado. Como lo están haciendo ahora. Ahora cuidado, si fue que Danilo le dijo a Francisco, cuando termine todo esto, que no va a pasar. Tú vas a ser el candidato. Tú vas a ser el candidato. ¡Habla! ¡Hola! ¡Cuidado! Óyeme bien, yo quiero saber si de los que se intoxicaron hay par de los vecinos. Porque si hay par, él no vio lo que le pasó al profesor solo por hablar español. Lo van a mandar a buscar los americanos y lo van a meter preso. Desde que se intoxiquen dos vecinos, tú verás. Pero que dos vecinos de qué? Pero ahí debe haber dos vecinos, no. Ahí debe haber muchos profesores y vecinos intoxicados. Pero ven acá, son 50 muchachos. Ah, pero ahí debe haber... Son 50 muchachos. De esos juguitos salieron de ahí para algún lado. Coño, pero comenzando el año escolar. Diablo. Y lo peor de todo, que me duele en el alma, José. Qué desgracia. Querido teleauditorio, me duele en el alma. Oigan esto, esa gente tiene dos días haciendo un mediatur en la capital, pagando millones de pesos. Y ahí, la gente de Elinavíe. Pero para qué? Explicando lo del desayuno y el almuerzo escolar. Pero qué van a explicar, que le digan a Elisa. Hablando de nutrición, óyame. Es tocar a gente. Un jugo viejo. Hablando de nutrición. Un jugo pasado, vecino. Tú sabes lo que le cuesta a una institución. Cuando un consorcio de emisoras como RCC Media y La Z va a hacer un programa especial. A 10 millones de pesos. 2 millones y medio y 3 millones de pesos. Eso era antes. Tranquilo. No, no, eso era antes. Eso era antes. Tranquilo. Eso era antes. Eso tiene que andar los 5 millones de pesos y cuidado. Y ellos tienen, esta semana tiene 3 días. Tienen 3 días en los medios de comunicación. Hablando. Fueron hasta el Ministerio de Educación. ¡Cuánta bien! Hablando de Lina Villa. Vamos a mandarle ahora. De los bienes del almuerzo. Y se le intoxican 50. Vamos a mandarle ahora. Vamos a mandarle ahora. Los intoxicados de la zona azul de Santiago. Para que también lo pongan en el Mediatur. Y que le diga que al país. Y que es una campaña en contra de él. No, no. Que vote la directora. Habló una profesora. Que vote la directora y la profesora. ¿Para ahí? ¿Cuántas vayas? ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bien. David, José. Yo quiero pedir un favor. Adelante. Oye, yo quiero darle la condolencia en Jarabacoa. A un gran artista que murió en Jarabacoa. Que ven. Que Jarabacoa ven el. Siempre el programa de ustedes. ¿Qué murió? ¿Qué murió allá? Ese gran Tony Lunas. Que es muy. Muy. Un artista local. Popular ahí en Jarabacoa. Y él murió anoche. Yo estoy llamando desde Nueva York. Ah, ok. Muchas gracias. Pasa su alma. Yo estoy llamando desde Nueva York. El nombre mío es José Polo. Ah, ya. El hijo de la difunta Esperanza. Sí. Ok, ahí en Jarabacoa te conoce. Sí. Yo nací, me crié allá. Estoy aquí hace unos años. Y ellos están viendo ese programa de ustedes que siempre lo ven. Familiares que lo están viendo. Gracias. Les van a dar la condolencia de mi parte. Que es ser mi hermano mío. Un abrazo fuerte a esa familia. Gracias, gracias a esa familia. Sí. Y creo que vi a alguien anoche pasando unas imágenes de allá de Jarabacoa de ese caso. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención al encargado del Inavíe. Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, ve. Rebozados. Tiembi, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como ha tenido valor para hacer los media tool y huete y huete. Y pagasos cuartos. Y pagasos cuartos. Ahora te va a faltar valor. ¿Tú sabes para qué? Para decirle a la gente de la zona sur qué fue lo que pasó con el bicochito y la lechita. Yo no sé, un suero que le da. Un suerito viejo ahí. Légale a Mayella ahí en La Vega. Que te están esperando para que te caigues de valor y puedas tirar para adelante, socio. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.